La publicación fue propuesta bajo idea original de la arquitecta Susana Revichich, que ya la van a conocer, diseñada por el estudio Guapa Bombón, editado por la editorial Nobuco, Universidad de Palermo, que recopila los viajes que realizó el arquitecto Mario Roberto Álvarez por Europa al finalizar sus estudios a partir de 1938. Para esta presentación, que es la presentación de un libro, en realidad un libro que tiene un autor tan importante para la arquitectura argentina, que ha atravesado prácticamente más de 70 años de trayectoria, o sea que todos los que estamos aquí reunidos, de alguna forma u otra, hemos sido atravesados por ese trabajo, por esa línea de trabajo tan larga y tan importante. Entonces yo decidí hacer como una especie de síntesis, que es muy síntesis porque es difícil sintetizar vida y obra de Mario Roberto Álvarez, pero sí que nació el 14 de noviembre de 1913, que fue medalla de oro del Colegio Nacional de Buenos Aires en el año 1931, medalla de oro de la Facultad de la Arquitectura en el año 1936, o sea, arrancó bien. Presidente del Centro de Estudiantes de la Arquitectura en el año 1934, yo recuerdo algún comentario de Mario Roberto Álvarez con respecto a este tema de ser Presidente del Centro de Estudiantes, que hoy tiene como una mirada más política, en aquella época era al mejor alumno. Recibe la beca ADER, producto de estas medallas, Viajes de Estudios a Europa, otorgado por la Facultad de la Arquitectura por el tema Viviendas Obreras y Hospitales, esto fue en el año 1938, y que es el motivo de este libro, este viaje inicial es el viaje de estos dibujos y estos croquis, medalla de oro y gran diploma de honor del Cuarto Salón Nacional de Arquitectura en el año 1942, Vicepresidente de la Sociedad Central de Arquitectos en el año 1961, miembro honorario del Instituto Americano de Arquitectos y considerado entre los mejores en ese momento 10 arquitectos del mundo en el año 1976 fue esto, gran premio de honor del Fondo Nacional de las Artes por primera vez a un arquitecto en el año 1976, académico de número de la Academia Nacional de Bellas Artes, académico de honor de la Academia Nacional de Bellas Artes, y hacia el año 1993 se edita el primer libro, llamativamente el primer libro del estudio, y hay una segunda versión, un segundo libro, cuyo autor es El Opinión, una magnífica publicación con respecto al libro, El Opinión en ese momento era el vicerector de la Universidad Politécnica de Cataluña, y un gran admirador de la obra del estudio. En síntesis, ha recibido diversos premios académicos, entre ellos el de profesor honoris causa en arquitectura de la Universidad de Palermo, esto se dio en el año 2003, ganó 34 primeros premios nacionales en concursos de arquitectura, y muchísimos segundos y terceros, fue 18 veces miembro del Colegio de Jurados de la Sociedad Central de Arquitectos, hoy le contaba acá a los amigos, recibí un listado de jurados para un concurso ahora, y está mal Roberto Álvarez, o sea que esto no es historia, esto es presente, ha representado muchísimas ocasiones en la Argentina en congresos de arquitectura, su estudio ha proyectado y materializado ya a esta altura millones de metros cuadrados, y esto no es una exageración, posiblemente el estudio con mayor producción de la historia de la arquitectura argentina, padre de dos hijos y autor de estos dibujos que hoy presentamos. Yo le voy a pedir ahora, para sentarse acá, con esta mesa, para dialogar un poco con respecto a este libro, a la iniciadora, la de la idea, la arquitecta Susana Rivichich, si querés ir pasando, a una representante del estudio Guapa Bombón, Yamila Klikowski, y a los arquitectos, tenemos lugar para los tres, o sea que el arquitecto Copiloff, el arquitecto Mario Roberto Álvarez Hijo, y el arquitecto Zabattini, ¿quieren pasar? Un poco la idea que teníamos con esta mesa armada entre gente del estudio y autores de la idea, y de esta magnífica publicación que hizo el estudio, en este caso está representado por Yamila, un poco entender el porqué de esta idea, el porqué de este diseño, el valor de esta idea, y bueno, a los colegas, socios de Mario Roberto Álvarez, un poco el contexto de este libro y del autor. Aclaro que el arquitecto Mario Roberto Álvarez, por causas, obviamente, de cuidado frente al frío que está haciendo, lo preferimos guardar en casa, está muy bien, y acá están ellos para después contarles lo bien que les fue. Así que bueno, si querés empezar, no Yamila, sino con la idea. Bueno, yo lo traía escrito, pero estuvimos ya charlando un poquito, y como todos, un poco vamos a agradecer, en primer lugar, a las autoridades de la Universidad de Palermo, que además coincide con este evento, con que Buenos Aires fue declarada capital mundial del libro 2011, por la UNESCO, entonces creo que es un evento que refuerza la idea del libro. En mi caso creo que al ver el video y lo que todos ustedes sienten al ver este libro, fue exactamente lo mismo que me pasó a mí cuando vi los manuscritos que eran idénticos, eran inéditos, perdón. Y no podía creer que Álvarez los conservara y fueran manuscritos de cuando tenía 23 años. O sea que fue ahí donde le propuse editarlos. Y la verdad que no se podía convencer, nos costó, tuvimos el apoyo incondicional y la confianza del arquitecto Leonardo Kopilov Pilar. Y bueno, lo que yo logré ver en esos manuscritos era la mirada de un muchacho de 23 años que se recibe una mirada crítica a sus profesores, que enseñaban solo academicismo francés, y él intuía, esto es todo lo que me ha contado, o sea, no lo idealicé yo, él intuía que había otra arquitectura, con lo cual traía arquitectos extranjeros, compraba revistas, y al haber ganado esta beca, hace este recorrido, y donde ustedes van a ver en el libro que les van a entregar, la personalidad, la actitud inconformista, la búsqueda, o sea, de una persona que se estaba construyendo a sí misma, y que iba a ser un monstruo como es hoy el maestro Álvarez. Entonces, yo lo que espero, y lo que estamos viendo, era además atrayente el formato que se eligió, pues se puede transformar en un libro objeto, ¿no? Mirá, agregando, entonces me gustaría que vos describas, yo en todo caso... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!